En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Lunes 16 de julio del 2018, tenemos el día de la tormenta eléctrica. Ox, kawak, el kin 159, tenemos el solkin con 260 kines o días. Con el tono 3 en numerología maya los tres puntos, vinculamos el par de opuestos, activamos el servicio, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la tierra. Prestar atención a las señales, a las sincronicidades, conectarnos con la naturaleza, evolucionar la conciencia. Y lo hacemos a través de kawak, la tormenta, canalizando nuestra energía, aceptando el cambio. Estamos en un cruce de caminos, grandes cambios. La tormenta, kawak, es el sello maya, número 19. Es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta nos invita a canalizar nuestra energía personal en actividades físicas o en actividades artísticas. La energía siempre busca un medio de expresión. Si se bloquea, podemos sentir emociones tensas. Podemos sufrir de adicciones. Es la energía que se bloquea. La tormenta es el cambio. A menudo, los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida. En mi caso, sí, para muchas personas, saben lo que digo. Vienen grandes cambios. Fluir con el cambio lo más posible. El cambio no produce dolor. A menudo sentimos como seres humanos nos cuesta. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. La tormenta está aquí para catalizar, para acelerar procesos de nuestra transformación personal. Fluir. Estamos en procesos. Es una autogeneración. Es mi energía guía. Y esta energía, a menudo, cuando aparece, los grandes cambios se dan a través de tormentas. Lo que consideramos algo como muy desagradable, de alguna manera, nos está ayudando. Y podemos escuchar la tormenta. La tormenta avisa. Yo estoy viviendo ahorita una tormenta y me mantengo en el centro. Hay que mantenerse en el centro. En paz y armonía. Lo más que nos involucramos, lo más denso que a veces se puede hacer. Yo ya estaba escuchando esta tormenta. Puedes escuchar la tormenta. Se puede ver, ¿verdad? Lo gris, el sonido y todo. Y es como cuando estamos en una tormenta, si estás en tu casa, adentro, está lloviendo, en un vitral, en un vidrio, puedes verla desde ahí. Entonces, es recomendable totalmente mantenernos en el centro. Yo ahorita me he mantenido en mi centro. Es más, casi ni he salido de aquí, más bien ni he salido. Porque no quiero, ya ahorita es un momento que ya la energía la siento muy densa y simplemente ver a esta persona, a la señora esta, como les compartí, o a sus hijas, no quiero, o a los novios, o a todas esas personas que están aquí, me causa de alguna manera que mi paz se ve alterada. Nada más verlas ya, por su energía tan densa. Por lo tanto, hasta que me salga procuro mantenerme, obviamente tengo que ver y ya estoy viendo los espacios y todo, ahora con internet y todo es tan simple, en verdad. Te evita tantas cosas, o sea, no tienes ni que salir, pero me mantengo aquí. Porque muchas personas les gusta, nada más buscan una excusa pequeña cuando están viviendo tormentas para agarrarse y que tú seas, porque esta, la tormenta se lleva a todos alrededor. Conoces personas así que de todo, nada más están buscando que les digan algo para soltártela y decir, entonces, uno hay que ser más inteligente y mantenerse apartado lo más posible. No es fácil, pero es mejor, porque yo quiero mantener mi paz y armonía, o sea, quiero fluir. Entonces, no quiero andar viendo estos personajes que ya sé cómo son, como las hijas de la Cenicienta, de la Marastra. Y eso no, y seguro. Yo doy la mano. Ya saben, entonces, y se van a agarrar, entonces, la tormenta, mantenernos en el centro. El tono 3, numerología maya, los tres puntos, recordando que son 13 tonos, 13 pasos de la creación, procesos de la naturaleza. Es el vincular la polaridad del par de opuestos y activar el servicio, es ox en maya. Recordando que no es blanco ni negro, es gris, es la trinidad. No hay mayor llamado que brindar servicio, ayudar de alguna manera en lo que podamos. Yo, en el tiempo que estuve aquí con los seres de la naturaleza, es lo que más hice en mi intención de poder ayudar. Porque la verdad, si para los seres humanos es complicado conseguir alimento, honestamente, y un techo, veanme. Para los seres de la naturaleza, imagínense, los gatos siempre aventándoles cosas, que toda tu vida te anden aventando cosas. ¿Por qué? Nada más porque estás ahí y eres un ser de la naturaleza y te quitaron tu espacio de alguna manera. Sí me ven, pero es esa inconsciencia, o palazos, o escobas, ¿no? O sea, qué feo. Y por eso sé que estuve aquí, para ayudarlos, ¿no? De alguna manera, lo más que pude. Se operaron tres gatitos, los que nacieron los ayudé. O sea, la labor está de todo lo que se hizo aquí. Si alguien dice que no, que no ayudó, no me importa, o sea, no lo hice por eso. Pero yo sé que ayudé más en este espacio, muchísimo más que toda la gente combinada aquí. Y lo hice por amor. Para eso estamos aquí. Yo también, como ellos, me perdí un tiempo en la ilusión, el dinero, las posesiones, las relaciones, los bares, los restaurantes lujosos, los malls, las tiendas, ¿verdad? Ir a comprar, o sea, estuve ahí, sé lo que es. Pero ahora sé que ese no es mi camino, porque no estoy para eso aquí. Y cada quien su camino. Brindar servicio a los demás. No hay mayor llamado. Servir. Les recomiendo mucho una película que... Tuve la oportunidad de conocer a la persona que escribió el guión de esa película y que es real. Obviamente metieron ciertas cosas ficticias, pero Dan Milman. Y es el guerrero pacífico. Si no la han visto, en el año 1993, en Estados Unidos, ya tengo caminos recorriendo todo este desarrollo y la conciencia. Hubo una expo, una expo holística. Y en ese tiempo, en el 93, en Minneapolis, Minnesota. Pues me encanta todo esto. Aquí es donde conseguí este cuarzo. Que muchas personas me han preguntado qué es, por qué es azul y todo eso. Son cuarzo bobel. Y en esa expo dieron pláticas Dan Milman, que la del guerrero pacífico, ahí donde aprendí mucho del servicio. Y también conocí a Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh, que escribió Conversaciones con Dios. No sé si lo han leído, pero lo leí hace años, los tres, y también tuvo un impacto, parte de libros en el camino. Él entró y yo iba caminando en el mall, en la expo, en el 93. Y en el, no es cierto, fue en el 90, no sé si fue en el 93, 93, 94. Y iba caminando él, y lo reconocí, porque las barbas y todo. Y vi que se metió a esa tienda de cuarzos y salió con un cuarzo. Y es un doble, es un rutilado con un siberiano. Y Marcel Bogle trabajó para IBM, no sé si lo conocen, pero trabajó mucho con cristales, los cortaba, hacía cortes y todo. Y se dio cuenta de las propiedades que tienen impresionantes. Y yo me metí a ese lugar y le pregunté a la señorita que estaba vendiendo ahí. Y le digo, era Neil Donald Walsh, ¿verdad? Y dice, sí, ¿cómo sabes? Le digo, es que yo leí conversaciones con Dios. Y le dije, vino a comprar un cristal, obviamente, porque es una tienda de cristales. Y me dijo, sí. Y le dije, ¿me puedes decir cuál se llevó? Porque había muchas combinaciones. O sea, no todos eran iguales. Había blancos, verdes, todo, ¿no? Y me dijo, este. Y lo compré. Y este es el mismo cristal que compro y tengo con él. Años y años y años he estado conmigo y me he acompañado por mucho tiempo. Y esa es la historia. Que va a decir, ¿qué nos andas platicando todo eso? ¿A quién le importa? Es simplemente hacerlo un poco más ameno. Y a veces, ¿no? Compartir historias, ¿no? Porque cuando compartimos historias, pues es lo que tenemos. Es nuestro camino. La gente tiene una perspectiva de lo que hemos vivido. Lo que hemos transitado. ¿Quién es? No sé. Entonces, disculpe a las personas. Porque hay personas. Hay personas que me han escrito que... ¿Qué ando platicando yo eso, no? O sea, se me hace impresionante que te manden mensajes de ese tipo. Pero así es. Entonces, disculpen. Bueno. Nos guía la noche. Akpal. Ese oscuro misterio que nos brinda sanación, descanso, paz, entendimiento. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Prestar atención a los sueños. A mí mis sueños han sido una súper guía. O sea, en verdad. Desde conocer esta información fue a través de un sueño. Desde cosas que siento que van a pasar como que se me avisan. Ha sido a través de sueños. Los sueños son viajes astrales. Y cuando prestamos atención, tienen un lenguaje simbólico muy interesante. A veces no es fácil de descifrarlos. Pero les recomiendo ahí en la página en factormaya.com, en el área de más. Hay uno que dice diccionario. El libro Sirlot es de los sueños. Lo pueden descargar gratuitamente. Y te dice el simbolismo. Y es muy acertado, en verdad. Por ejemplo, si sueñas con agua. Que estabas, por ejemplo, que en una laguna hay cascadas. O que se venían las olas. Yo hubo un tiempo en mi vida que soñaba mucho con eso. Y que se me venía y qué iba a pasar. Y todo eso te dice el simbolismo. Tú ya buscas agua y al menos te da una descripción para que vaya. Pero hay que trabajarlo. O sea, es otra densidad. Por lo tanto, no es lineal como esta. Pero te ayudan bastante. Y una de las cosas de los sueños, lo primero es. ¿Qué sensación te deja tu sueño? Si fue un sueño bonito, de paz, armonía. Que dijiste, hay de esos que no te quieres despertar. Has sueñado de esos que te quieres regresar. Te despiertas y quieres regresar. Ay, quiero regresar a ese sueño. Lo puedes hacer. O hay otros horribles que sientes que el burro te está correteando. Y te quiere morder. O sea, eso te va a decir cómo estás vibrando. Porque tienen que ver mucho con el inconsciente. Y muchas de las sombras, de tus miedos, de todo. Aparecen en los sueños, se ven reflejados. También la noche es la intuición. Se nos invita a ser más intuitivos. La mayoría de las personas somos muy mentales, lógicos. Y es maravilloso la lógica. Pero la intuición es nuestro sexto sentido. Y trasciende más allá de lo lineal, ¿verdad? De lo físico. Entonces, utilizarla más. La noche vale la abundancia. Y nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Y saber que nada nos falta en nuestro camino. El universo ahorita me está bendiciendo. Ahorita gratitud infinita. Marco Roldán, Cecilia. Marta, hermanita. Allá en Alemania. Todas las personas que me han apoyado de alguna manera, especialmente económicamente, a gratitud infinita, en verdad. No saben cómo me ayuda esto. Para poder salir de aquí, pagar el depósito, el mes. Quiero pagar al menos unos dos meses para empezar, ¿verdad? De la renta y eso, ¿no? Entonces, a pesar de que me voy a un lugar módico y todo eso, así es mi vida ahorita. Y soy muy feliz. O sea, vivo bien. Y cada vez que hacemos cambios y eso, pues es un poco desagradable. Pero es para lo mejor. O sea, las señales están ahí totalmente. No las puedo dejar de ver. Y bueno, la noche nos recuerda que nada nos va a faltar. Y bueno, si continuamos en el tercer peldaño de la onda encantada de la Tierra, tercer peldaño, activar el servicio y vincular la polaridad. Y la Tierra nos recuerda prestar atención a las señales. Ahí está. Y por ejemplo, a menudo nos envolvemos en relaciones por enamoramiento, como nos han condicionado. Nos obsesionamos a veces, es lo que siento que pasa. Y a veces no vemos las señales que nos deja la otra persona realmente de cómo es. Ambos, ambas personas cuando tratan de agradarse mentiros, no se se mienten. O sea, tratan de complacer, de cumplir las expectativas y todo, ¿no? Pero por eso se llaman señales. Presta atención a las señales. No mienten. No es lo que la gente dice, es lo que la gente hace. Es como un político. O sea, los políticos van a decir... Ahorita con lo del nuevo presidente de México, que está muy interesante todo lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa. Pero él se redujo los gastos, se redujo el salario que lo que gana Peña Nieto, disculpen. A la mitad va a vender el avión ese que se compró el Peña para, con la mujer esta, la loca esta, disculpen, de Televisa, que era la actriz que ni sé cuál, cómo se llama, que es la primera dana. O sea, qué burla, no, pero... Bueno, va a reducir todo a la mitad. No, pues ya la gente, unos políticos ya no les gustó, porque la gente para los políticos realmente no están por la política por ayudar, están por el dinero. Es impresionante las cantidades de dinero que ganan, los servicios, los bonos, todo a su favor. Tienen fuero, o sea, la... O sea, yo estoy en poder, ya hubo una ley que tengo fuero, hagan lo que hagan, no me puedes hacer nada. Y todos los demás, la seguimos, ¿no? Bueno, se va a quitar todo eso, supuestamente, vamos a ver. Pero realmente alguien que quiera ayudar no está por el dinero. De todas maneras van a ganar un montón de dinero, pero no ellos quieren así de millones, millones y millones. Los diputados, 100 mil, 200 mil pesos al mes por estar sentados haciendo leyes de cómo ganar más dinero y cómo robar más. Estamos en un mundo al revés, definitivamente, ¿no? Hay que darnos cuenta de eso, ¿verdad? Ya llegó el momento de despertar. No podemos cambiar a esta bola de payasos, ladrones, pero podemos cambiar nosotros. Ellos van a tener que ver. Toda esa gente que roba y hay como que se hace que no y todo. O sea, los ojos del universo siempre están viendo. Quizás tú crees que puedes engañar, pero todo lo torcido siempre cae. Siempre, tarde o temprano, pero la gente que es ladrona cree que yo soy más inteligente y voy a burlar a todos y nadie se va a dar cuenta de lo que hago. Pregúntenle a la doñita de aquí, a ver qué pasa. Eso va a estar muy interesante. Se mofaba y reía y pavoneaba y ahora ya anda con abogados y le va a salir una lana, que es el último que quiere gastar porque no le gusta. Pero bueno, después de todo este rollo, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de ti, acerca de tu igualidad, conocer más tu propósito, dones, desafíos. A través de una sabiduría ancestral, un legado que nos dejaron los ancestros para ayudarnos. Una de las culturas más enigmáticas de la paz de la tierra. Nadie sabe qué pasó con los mayas, con todas las demás se sabe, con los mayas no. Cómo desaparecieron y eso. Y nos dejaron un legado. Ahí está. ¿Quieren verlo, tomarlo, hacerlo? Adelante. Tienen ya libre al de griego. Archivo PDF, 50 páginas de un libro de tu camino de vida. Y un video personalizado compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Lo hizo conmigo y con bastantes personas, en verdad, por los comentarios que recibí. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Y la que es. Hay un enlace con toda la información. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Gracias por ver el video.